Vehículos que funcionan con agua salada, una motocicleta que corre con agua de chorro. ¿Serán estas una de las tantas fábulas de internet o acaso se puede convertir el agua en combustible? Todos sabemos que el agua es uno de los elementos naturales que se encuentra en mayor cantidad en el planeta Tierra. El agua es esencial para que tanto los vegetales como los animales, el ser humano y todas las formas de vidas conocidas puedan existir. Pero además de ser un elemento primordial para la vida, sería posible usar el agua como combustible. En pleno siglo XXI, tenemos un tremendo problema mundial con la contaminación por los motores de petróleo. Según muchos expertos, existen soluciones sencillas y baratas que convierten nuestros motores en híbridos de hidrógenos que expulsan mayormente vapor de agua, reduciendo enormemente la cantidad de contaminación. El agua es una sustancia cuya molécula está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Se sabe que el hidrógeno es capaz de funcionar como combustible. Utilizando las herramientas adecuadas, seríamos capaces de separar estos elementos. Solo para tener una pequeña idea de la capacidad del agua como combustible, debemos de conocer a Ricardo Acevedo. Un motociclista brasileño, descontento por los crecientes precios de la gasolina en el país, ha modificado una moto para que use agua como combustible. En la motocicleta, la corriente eléctrica va al depósito de agua, donde separa el hidrógeno y el oxígeno a través de un proceso de electrólisis. El hidrógeno se utiliza para alimentar el motor de la motocicleta que puede correr hasta 500 kilómetros usando un litro de agua. En República Dominicana, un destacado profesor nombrado Wilson Roa logró modificar su vehículo haciendo que corra con agua. Además, logró este proceso con su planta eléctrica y su motocicleta. Aunque estos inventos parezcan novedosos, lo cierto es que no lo son. Pues alrededor del mundo vamos a encontrar varios inventos de igual y de casi la misma naturaleza y con muchas cosas en común. Ninguno de los gobiernos donde viven estos hombres se han preocupado por financiar sus proyectos para ver si se radica la contaminación de los derivados del petróleo y si se les puede ofrecer un combustible prácticamente gratis a la población. A lo largo de la historia, las personas que han intentado demostrar la capacidad del agua como fuente de combustible han sido silenciadas y sus proyectos engavetados. Muchas personas han conseguido fuentes alternativas más rentables que el petróleo, pero se mantienen en las sombras por miedo a las represalias de los monopolistas y los gobiernos. Mi patente, la licencia para España, la cedo gratuitamente al Estado para beneficio de todos los españoles. En 1971, el inventor español Arturo Esteves Valera le presentó al mundo un invento que era muy avanzado para su época. Una motocicleta que funcionaba con agua. Le ofreció la patente al Estado, pero décadas después su invento murió con él. Se dice que hay un plan conspirador de los gobiernos para que estos proyectos no florezcan, ya que la mayoría de los ingresos del Estado se obtienen de los impuestos recaudados de los derivados del petróleo. En 2014 hizo su debut en el Salón del Automóvil de Ginebra, un vehículo alimentado con agua salada. Este vehículo utiliza un sistema de energía de celdas de flujo de electrolito que está recién certificado para su uso en las carreteras europeas. También se dice que es capaz de superar de 117 millas por hora. La obtención de energía del agua y el uso de hidrógeno como combustible alternativo vienen siendo estudiados desde hace mucho. Esto puede sustituir los combustibles fósiles y reduce las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. ¡Suscríbete al canal!